Hola a todos, yo soy Oscar Neira, hoy estoy en compañía de mis niñas, mis mechizas, Laura y Esmeralda, desde el municipio de Marsella, en el departamento de Rizaralda, hoy decidí hacerle otra prueba al DJI SE, quise llevarlo a su máxima altura y lo llevé a los 500 metros, como ustedes lo van a notar ahorita en el video, se puede divisar el pueblo de Marsella, y lo mejor de todo es que no se pierde la señal, la pantalla no se pone negros, todo el tiempo está viéndose la imagen perfecta, así que sigo recomendando el DJI Mini, el Mavic Mini SE, está espectacular ese drone, estoy feliz con ese drone, así que se los recomiendo bastante, es el DJI Mavic Mini SE, este animalito, se los recomiendo y disfruten el video, ya saben, un like, excelente, y si quieren seguir viendo mis videos, por favor suscríbanse, de verdad que si, se los agradezco mucho, Dios nos bendiga siempre, chao chao, niñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!